Entre Visillos, de Carmen Martín Gaite Entre Visillos fue la primera novela de Carmen Martín Gaite, publicada en 1957. Fue galardonada con el Premio Nadal. Entre Visillos narra la historia de algunas mujeres en Salamanca. La protagonista se llama Natalia, una adolescente que se encuentra muy agobiada tras la sociedad en la que se encuentra, en la que las mujeres se ven muy sometidas a todas las normas sociales de la época del posguerra. Natalia es perteneciente a una familia con dinero y solo por esa razón puede estudiar. Tiene dos hermanas, Julia y Mercedes. Su hermana Julia sufre porque tiene un novio en Madrid y a ambos les cuesta reunirse. Por el contrario, Natalia no tiene ningún interés en novios, sino en sus estudios. La monotonía en la vida de estas chicas se ve alterada tras la aparición de un nuevo profesor procedente de Alemania, llamado Pablo Klein, invitado por el propio director del instituto, padre de Elvira. Tras su llegada, Pablo descubre que el hombre ha fallecido, lo cual le lleva a acercarse a Elvira y a su familia. La relación con Elvira va poco a poco dirigiéndose a algo más que mera amistad. Además, Pablo entabla amistad con algunas personas entre las que se destaca Rosa, su amiga en la pensión, y Natalia, su alumna y compañera de Elvira. Con el paso del tiempo, las alumnas de Pablo pasarán mucho tiempo hablando con el profesor de sus preocupaciones, ya que él coincide totalmente con sus ideales. Y es que, manteniendo conversaciones banales y cotidianas con Natalia y Elvira, Pablo se da cuenta poco a poco de las inquietudes de las chicas, queriendo aspirar a más. Elvira y Natalia, aunque son muy jóvenes, salen del patrón general de las mujeres en esa época, ya que la mayoría estaban en un ambiente sumiso a la figura masculina. Pero éstas no pensaban en conseguir novio, ni en casarse, sino en instruirse. Querían dedicar su vida al estudio y ser independientes. Por esta razón, se hacen muy amigas del profesor alemán Pablo Klein. Al final, Pablo Klein, tras muchos inconvenientes, se tuvo que marchar a Madrid, y en la estación se encuentra con Natalia, la cual estaba despidiendo a su hermana que se iba, y éste le habla a Natalia, diciéndole que cuando culmine el bachillerato, se dirija a Madrid a culminar sus estudios a nivel profesional. Análisis de la novela Entre los problemas y los temas que se presentan en Entrevisillos, destacan la prohibición de la educación, la soltería, el matrimonio, la incomunicación y la posición de la mujer en la sociedad, siempre acompañadas del tema de la moral conservadora que estaba tan presente en la España de los años 50. Entrevisillos se inserta dentro de la tendencia literaria del realismo social español de los años 50, que toma como referencia el neorealismo italiano. Martín Gaite adopta así la actitud de otros tantos novelistas, que reaccionan ante la situación española de posguerra, y deciden transmitir en sus novelas una visión crítica de la sociedad que los rodea. Como hemos visto, Julia y sus amigas viven en un mundo dominado por las expectativas sociales y de género de la época, que a menudo les impiden seguir sus sueños y alcanzar su potencial. La narrativa de la novela está escrita desde diferentes perspectivas, incluyendo la de Julia y algunas de sus amigas, así como la de otros personajes secundarios. La autora utiliza un estilo poético y evocador para descubrir la vida cotidiana de los personajes, incluyendo las calles de la ciudad, los paisajes naturales y los objetos que rodean a los personajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!